Me sorprende, no me sorprende ya Crackeado Crackeado 1 Crackeado Tocado 1 Abatido Creo que se han tirado Uno está abajo Ahí te voy San Pedro Le meto unos copes Ah si, si, pap Oh, 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 no No, no, no Hey, muy buenito, aquí Soy que comentándose con un nuevo vídeo Estamos con más Call of Duty Warzone Y por aquí tenemos vídeo por fin con el 3 líneas El sniper actualmente meta del juego Por lo menos de los pesados Porque también está por ahí el ZRG Pero entre los nerfs que le han metido Y la mejora que le han pegado al Mosin Nagan O 3 líneas como queréis llamarlo Pues la verdad es que se ha quedado un sniper bastante top Lo único que a mí no me gusta de este sniper Es que cuando te mueves lateralmente La mira pega unos botes bastante raros Y a veces la bala va como torcida si le pones otras miras Porque he probado diferentes miras Y noto como que a veces le tienes la cabeza apuntada Y no le da No sé, es muy raro Así que bueno Igualmente es un sniper que no está nada mal Lo único que sabéis que ahora mismo Snipers en general están bastante en la mierda Porque aparte de que muchos no matan de una bala en la cabeza Que este siempre lo hace Son un poco lentos, ¿no? Y con la mejora que le han pegado al 3 líneas Pues hace un poco más rápido Pero tampoco es suficiente como para poder ganarle a fusiles láser Porque es que antes de que apuntes Ya está en el cerebro la cabeza Entonces está bastante complicado utilizar snipers actualmente en el juego Por lo complicado que está el meta Con el tema de armas láser y tal Pero bueno, si queréis la clase por aquí la tenéis, ¿vale? Que la habéis pedido bastante En este caso el único cambio respecto al otro vídeo Es que este cañón lo han mejorado bastante Y ahora apunta bastante más rápido Y encima la velocidad de bala Así que sí que es cierto que El mejor si queréis campear como unos enfermos Es este porque da muchísima velocidad de bala Tiene una locura de velocidad de bala Es mejor este porque sigue teniendo mucha Y encima apunta más rápido Entonces si queréis un elefante, esto Si queréis un sniper un poco más rápido, esta Y luego pues Mercury, armazón Para apuntar rápido Alargada y tela también para apuntar más rápido El Zack también La curata, la segunda para apuntar más rápido Disponible para apuntar más rápido Concentración también Pues para que se mueva menos la mira con la estabilidad Y luego pues llevo la munición de daño Que hace pues que tenga mucha más velocidad de bala Apunta más lento Sí, pero es la munición que hay que llevar 100% con este sniper Y la verdad es que así No va nada mal Se pueden hacer cositas Así que nada gente Espero que os mole Al lío FK este Se puede ver que está FK arriba Sí, ¿no? Está ahí Tranquilito Pero está muy alto, ¿no? Le da blanco Cracker Dale, dale ¡Vamos, tío! ¡Vale! No me llega el dinero Tomen ¿Qué de recoil tiene? Para subir el cable Sí Pues a los vinitos Vinitos hay mucha gente Tíralo más tarde Cuando estemos ahí Está cayendo gente Casi le doy Tomar caja de muni Que he pillado una Que no me he dado cuenta Yo que no la he pillado Ese está abajo Este está aquí a la derecha Bueno, pues empieza la broma De los craqueados Este está en la torre Creo, Juanchu Aquí arriba, ¿no? Le va Estoy haciendo la cobra, ¿eh? Ey Túnel Detrás, detrás Ah, no, no es túnel Es un gulag Me he rayado He visto un arbusto En el túnel hay gente, ¿eh? Sí, sí, pero que he visto uno en el túnel Que... Bueno, pensaba que estaba en el túnel Pero estaba debajo justo Abajo, ¿no? Abajo del todo ¡Hostia! Me he cargado los dos Pero tengo otro arriba Me voy al agujero, ¿eh? ¿Esta arriba? Abajo, el que... El de Cheto Te quiero jugar con el sniper Pero aquí no puedo Bueno, ¿cómo se va aquí? Por fuera ¿Viene otro? ¡Y! ¿No me he dado? ¡Hostia! Desde arriba ¡Qué volada, tú! ¿Tenéis placas? Ha sido desde ahí, creo ¡Qué coño! ¡No! ¡No me deja apuntar Porque he estado agarrando! Un tiro No me deja apuntar Por agarrar la chapa, tío Agárrame esta Había gente por ahí Y habrán tirado UV ellos Probablemente Ese sigue abajo, ¿no? En el subterráneo Y viene un coche, tú De los de metralleta Me marcan tres, ¿eh? Me marcan tres aquí en iglesia Arriba del todo Arriba del todo Vamos para allá Y el coche de la metralleta, ¿eh? ¿Cracca es el de la metralleta? ¿Qué está haciendo? No lo sé Abatido de como todo Es el compañero del de arriba ¿Qué cojones? Medio niño es un alzido Abatido ¿Alzido aquí arriba? Sí, está abatido Y los compañeros aquí abajo Abajo nuestro, creo Ahí hay otro He visto uno en la ventana Donde te ha disparado, ¿eh? Otro ¡Oh, mierda! Le hemos dado a los dos a la vez un quick Abajo Se va al campamento Campamento uno, ¿eh? ¿Abatido? ¿La punta es nadie? ¿La base de campamento? Sí Abatido Oh, qué buena Cuando se quedan quietecitos con el sniper Es cuando se le mete la hostia Oye, si hago esto yo Eh, ¿por qué está lleno de francés esto? Espera, si hago esto También Este oro queda requisado por España Espera, si tiro helicóptero con helicóptero, a ver Hostia Este oro queda requisado por España ¿Qué haces? ¿Eso es bobo? ¿Qué pasao? No me deja pillar el UAV Este sí ¡Déjame pillar el UAV! ¡Joder! ¡No me deja pillarlo! ¡Hostia! Muere No me deja pillar el UAV, tío Eso es bobo No, chicos Fui bobo Hay tres en la antena ¿Abatido? ¿Otro abatido? ¿En la antena? No, no A los bots ¿En la antena es? Vale, espera Voy Miro Antena 3 Antena 3 Ataque aéreo de precisión aliado en camino Mucho cuidado Una bala, una bala Una bala, chito, lo que te ha marcado ¿A batido? ¿El de la una bala? Sí Eh, tenéis uno volando, ¿no? ¿O está atrás? Oh, le he dado Está aquí en el techo Nos vemos aquí Ah, está ahí arriba Ah, le iba a matar yo Joder, vaya bote que tiene la macro esta, tú Está mal configurada, está mal configurada, está mal configurada, está mal configurada la macro ¿O ancho admitiendo que lleva macros? No, la... La marco, marco de marco De marco paquetti Marco paquetti Marco paquetti No digo nada Baneado en Twitch Paloma es que no hay nadie Están aquí en la derecha, en el castillo Hostia Sí que hay, sí Me voy Sí que sí, 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 me voy Vaya hacker, tú En Paloma hay uno Abatido Tiro, tiro aereo, tiro aereo Hay otro más, ¿eh? ¡Y no lo mato! ¡Ahora! O sea, yo flipo, ¿eh? Socky, te vas a suicidar, no No, no, no Ah, apúntele bien Tengo uno más arriba Abajo, ¿no? ¡Apúntele bien! Estoy fuera yo, tengo que intentar Meterle un tirito Joder, la mira tú cómo se mueve ¡Abatido! Hay otro más al lado suyo, ¿eh, cheto? Joder, me he caído No sube, no Se ha reseado, se ha reseado Una bala, una bala Una bala al último Lo mete dentro ¿El último? No, no es el último, cabrón ¿Cómo que el último? ¿Y quedan tres? Joder, encima el que tumbó me la han reseado, tío Porque el cheto no podía subir y yo tampoco, tío Nos hemos quedado bugueados, ¿sabes? En el bordillo ese Sí, la ventana esa de mierda Mira, Cheater y Fake Callout Nos quiere arruinar los gameplays Ahí, ahí, ahí Nada, los voy a marcar del aire, vamos a ver No, pero ¿qué hace la caja? Joder ¿Has tirado uno? Sí, pero te lo van a resear, ¿no? ¿O qué? No No, el otro va ahí Va a animarlo Va a marcar otro B Han tirado a V, eh Tiene dos el cheto Otro más Le he dado en el pecho Pero que se me peta el juego ¿Qué es esto? Pero, oye Bueno, ya está El último, el último, el último El último, no, ese sí era el último El último, el último, el último Manía